Con el disco nuevo Con mis mil latidos voy acelerando corazón No insistas, él no te ha llamado Un día más sin oír su voz No aguanto más, él ya me olvidó Voy a archivar junto a mi reloj Toda la ansiedad de este loco amor Un día más, esto no está bien No need de hablar, si no llamaré Estoy aquí sin saber qué hacer Frente a mi teléfono desde ayer Con mi pena acuestas y mis pocos años Pasando el tiempo como calendario Me imagino el parque y los dos caminando Y me gana el llanto, él no me ha llamado Un día más sin oír su voz No aguanto más, él ya me olvidó Voy a archivar junto a mi reloj Toda la ansiedad de este loco amor Un día más, esto no está bien No need de hablar, si no llama, él Estoy aquí sin saber qué hacer Frente a mi teléfono desde ayer Un día más, esto no está bien Un día más 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 Gracias.